Música Y aparecen y voy cruzando el puente Levanta bolas con ropa y el rostro Se divisa las mañanas y los ríos Y los cantares de los pátanos hermosos Música Adiós, estados, polidos, mi destino En tus bellezas y tus artes tan preciosos Tus edificios, aeropuertos, quebrascos Y tus mujeres son la rosa más hermosa Música Adiós, 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 adiós Y hoy ya me voy para no volver Lo que más quise se quedó Por no saberme comprender Música Música Adiós, 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 adiós Y hoy ya me voy para no volver Lo que más quise se quedó Por no saberme comprender Música Gracias, gracias Otra, otra, otra Música Música Y si a sus cantares son tristes Como daña una borca y su amigo Música Por lo poco que pude entender Son sus penas igual que las mías Música Porque yo me si supe quererte Sin pensar en que me olvidaría Música Vuelve, vuelve, viente, querida Mira que sufro por tu abandono Música Vuelve, vuelve, viente, querida Por lo pasado y lo que perdono Música Vuelve, vuelve, viente, querida 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 Esperando a que vuelvas conmigo y la ventreca la noche en una Aunque sea tu querer mi castigo, yo de plano me mande a la tumba Vuelve, vuelve, viene mi vida, mira que sufro por tu abandono Vuelve, vuelve, creer la querida, por lo pasado y yo te perdono Canta sonora, yo iba con solo un consuelo cuando subía una señora con unos ojos negros de verdad encantadora Por aliviar todas las noches, yo le dije a los noales, les pregunté que dónde era médico que de noales Por aliviar todas las noches, yo le dije a los noales, les pregunté que dónde era médico que de noales Llega para la matadera a visitar a su padre Es que abrimos a la vacío, platicamos muy bonito Me gusta lo que es para mí, y se me ríe un poquito Pero en esa cara de grano se dejó dar un besito No me toca eso en la boca, pero que nadie lo vea En la vacío, 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 en la vacío Se me ríe un poquito, yo le dije a los noales, no me atrasaré la paz A ustedes nos mandó algún salto para ver que yo lo encontrara Bueno, así cuerpo de mi asco, no creo que no se olvidaron Es que dormí entre mis brazos, el saludo frío colorado Y al cantarle a sus ocrasos, le cantó a su incansado ¿Dónde son? ¿Dónde los encontramos? ¿Cuál es el número de teléfono de contrataciones? No, no trae nada Gracias Avientanme esa que se... Porque la voz... Es una ave pasajera ¿Esa quién? No vuelve más Por favor